Música Sweet dreams es lo que quiero Y no te puedo dejar ir Cada noche me toca sufrir Y no quiero más que solo huir Ruego por un día lindo Sueño por un día distinto Pero me toca afrontar Ese infierno y limbo Alzo la voz por el amor de Dios Cuando el amor se vuelve un temor Y un pudor Ni rezar no podrás resucitar a alguien que murió Sweet dreams es lo que quiero Y no te puedo dejar ir Cada noche me toca sufrir Y no quiero más que solo huir Contracciones en mi pecho Y un crimen asesino de despecho Ya no puedo resucitar A alguien que murió es un hecho Todo esto me sigue doliendo Y mis ojos dolidos están viendo Y si te digo que no Es porque yo tal vez esté mintiendo Ojos vacíos Ojos vacíos Ya no me río Yo no confío Muero en un río Me atiran Me atiran Ja, yo rimo Las mentiras Ja, yo lirio Y no me importa Yo escribo Cada que sigo Me alivio No tengo tiempo para pataletas Yo lo soluciono con uno de mis temas Porque todo eso acaba con todos mis problemas Sweet dreams es lo que quiero Y no te puedo dejar ir Cada noche me toca sufrir Y no quiero más que solo huir Voy progresando Me voy soltando Yo me espanto No me conozco tanto Sé muy bien que yo puedo Que si puedo y me lo tomo en serio No importa Sigo afrontando el dolor de mi pecho Sweet dreams es lo que quiero Y no te puedo dejar ir Cada noche me toca sufrir Y no quiero más que solo huir El dolor de mi pecho Que si tú te vas a ir Y no quiero más que solo huir